¡Hola! Bienvenidos a Curso de Oregonés para Foranos. Hoy vamos a hablar de un término muy oregonés, de la cabeza. ¿Por qué otra cosa no? Pero cabeza en oregón, ¡madre mía, si somos cabezudos! Y en los dos términos, en el tamaño y en la cabezonería. ¡Vaya! Ya estamos con los tópicos de siempre. Bueno, reconoceme que un poco cabezudicos sí que somos. Bueno, somos no sois, que yo no soy cabezudo. Sí, claro, lo que tú digas. Oye, cuando una cosa se os mete en la cabeza, se os mete en la cabeza, ¿sí o no? Venga, hombre, que no somos todos iguales. Bueno, igual soy un poco injusto y están pagando justos por pescadores, pero la mayoría... No, es que a vosotros cuando se os mete una cosa en la cabeza, ahí sí que no hay manera de sacarla. Es que no salís de ahí. Pero reconoceme que... No, 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 nosotros no somos cabezones. Lo que pasa es que es muy fácil criticar así a primera vista, sin profundizar, sin conocer a la gente. Lo que pasa es que nosotros somos constantes, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque tenemos un objetivo claro y nos gusta hacer las cosas bien. Y eso no es cabezonería, ¿eh? Eso, eso, en otro sitio se llamaría de otra manera. Lo que pasa es que es muy... ¡Aaah! ¡Joder! Tira, madre mía, cuando se le mete algo en la cabeza, ¿eh? No hay manera. Bueno, lo que os decía, hoy en el curso de Oregon es hablaremos de la cabeza. Y esperemos que nos quepa toda en una misma clase, porque con este tamaño no sé yo si entrará. ¡Vamos! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¿Qué? ¡Mamá, yo quiero un monopatín como el de ese niño! ¡Hala, hala! Tira y juega con la pala y el cubo, que no sabe ni lo que dices. Pero que esto es muy aburrido, yo quiero un monopatín, va! ¡Pero qué monopatín, a ver si te vas a caer y te vas a abrir la sesera! Ahí tenemos el primer término. El recipiente contenedor de los sesos se llama sesera, que va a venir a ser esta parte alta de aquí de la cabeza. También se le puede llamar tozuelo, ¿eh? De ahí os sonará la frase de... ¡Cuidá que te estozolas! ¿Sabes? Que es que te caes y te das un golpe en la cabeza. Y de ahí se genera un verbo muy bonito, muy bonito gregonés, que es el verbo tozar. ¿Qué es tozar? Tozar es... Bueno, tozar es esto, o sea, quiero decir... Niño, vale ya, vale. Deja el presentador. Tozar es esto, con un animal o una cabra, bueno, una cabra y un animal es lo mismo, pero bueno, con un animal te da con su cabeza en la cadera donde pueda. En este caso es un niño malcriado. De todo tiene que haber. A ver, mía, se me ha jodido la prótesis. Mamá, 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 ¿qué? ¿Puedo ir a los varizáculos? ¡No puedes ir! A ver si te vas a caer y te das en el pulso y te queda seco. Bueno, ahí tenemos el siguiente término, los pulsos. Los pulsos están en el lateral de la cabeza, o sea, justo debajo de la sesera y sería esa frase tan típica que dicen las madres, ten cuidado que te vas a quedar seco, que nos lo hemos escuchado miles y miles de veces. Pero no es el único término de la cabeza, todavía hay más. Mamá, 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 ¿puedo irme al columpio? No puedes ir al columpio que igual te caes para atrás y te das en la cocota y te matas. Bien, estamos con la parte trasera de la cabeza. La cocota sería esta parte de aquí y nos dicen muchas veces las madres que te puedes caer y matarte. La cocota o el cogote que podría ser como se dice en castellano. Vayamos con más partes de la cara. Mamá, 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 ¿puedo jugar a la comba? Que no, cariño, pero no ves que no ves bien, que tienes el ojicobago, que te puedes caer para lantidarte en todos los morros. Y aquí tenemos otra nueva, los morros, que no es en sí una palabra oregonesa, pero sí que se usa para designar a los labios de las personas en lugar de los animales. Te vas a dar en todos los morros, eso se dice mucho aquí. Bien, veamos más palabras que nos dicen partes de la cabeza y que algunas ya conocemos. Hagamos un pequeño resumen. Por ejemplo, el garganchón, que ya lo vimos en su día y que está a la altura de la garganta. Luego está la luenga y el cielo y la boca, que están todas dentro de la propia boca. Ojo que el cielo y la boca se dice todo junto, el cielo y la boca. Y luego están estos que son los caños de la nariz, los ojeros de la nariz, nosotros lo llamamos los caños de la nariz. Ojito porque aquí hay confusión, no confundir con los caños, que es el grupo este que canta como si le estuvieran apretando los genitales, ¿vale? Eso que quede muy claro. Y otra parte de la cara, de la cabeza en este caso, perdón, sería la parte de atrás, que sería la folleta. Aguántame esto un momentito, por favor, para el ejemplo. La folleta, o también nombrada foeta, es la parte justo detrás de la cabeza, donde normalmente se dan los folletazos. Eso sería un folletazo y eso sería un collejazo, que sería en España. Colleja, folleta, colleja, folleta. Se diferencian a la perfección. Folleta, folleta, colleja, colleja. Esto por el tozar. Bien, hasta aquí nuestro curso de Oregonés para Foranos. La próxima semana vendremos con más contenidos. Recuerden, la más importante, folleta. Venga, me he quedado como Dios. Mamá. ¿Qué? Me ha pegado. Te ha pegado, no me extraña estas trotas. Que eres un canso, más que canso. Toma, para que llores con razón. ¡Suéltalo! ¡Tira delante de mí!